Sistema Financiero Colombiano, conózcalo y aprovéchelo. Y aprovechemos que está aquí Diego Martínez, él es fundador de Focus Entrenadores en Finanzas, la empresa que semana a semana, mes a mes nos trae información en finanzas personales. Diego, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué se debe conocer sobre el Sistema Financiero Colombiano. Bien, gracias por la invitación nuevamente y qué bueno hablar de este tema porque a veces nos es muy ajeno el tema del Sistema Financiero Colombiano. Entonces, lo primero es decir que existe para cualquier necesidad financiera que tengamos, que esto es regulado y controlado. Ahí, esa es una parte muy importante para que de pronto no vayamos a caer en las garras de las cosas mal hechas. Que tiene diferentes mercados para operar, o sea, no funciona con un solo mercado, sino que son varios mercados los que existen dentro del Sistema Financiero Colombiano. ¿Qué debo conocerlo para saber cómo incluirme? Porque a veces pensamos como, no, es que hablamos de temas como la inclusión financiera y es que a mí no me tienen en cuenta, es que a mí no me prestan. La mayoría de veces es porque yo mismo me niego la posibilidad como tal. Pero lo más importante aquí viene de conocer el sistema financiero para que tengamos la oportunidad de hacer las cosas bien y evitar que nos estafen, que nos timen financieramente. Bueno, ¿qué te parece si nos hablas de cómo es la supervisión y control en nuestro sistema? Muy bien, entonces, mira, Vianet, cuando hablamos de esa parte de supervisión y control, tenemos que decir que existe el Congreso de la República, que el Congreso de la República es el que de alguna manera empieza a elaborar las leyes con las cuales vamos a empezar a operar. Existe un Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que habla de todas las políticas macroeconómicas. De hecho, ahorita que hay un tema bien, bien, como bien fundamental sobre la reforma tributaria, pues obviamente es una postura que hay, que hace un ministro y la presenta al Congreso de la República para su aval o para su rechazo como tal. Está el Banco de la República, que por mandato es el que nos cuida de tener altas inflaciones. Está la superfinanciera y el autorregulador del mercado de valores. Y hay también cosas para nosotros evitar perder el dinero, como Fogafim, que es el que respalda los ahorros que nosotros tenemos en esas entidades financieras, Vianet. Bueno, yo estoy segura de que muchas personas deben estar pensando en cómo funciona el tema de divisas y el monetario en este sistema. Muy bien, Vianet. Como decíamos ahorita en una de las respuestas, existen varios mercados. Uno es el mercado de divisas y otro es el mercado monetario. El de divisas es el mercado de todas las monedas mundiales. ¿Y por qué existe? Porque operamos con diferentes monedas. Operamos con el dólar, operamos con el euro, operamos con las libras, con los yenes, con los pesos, con los soles, con un montón de monedas. Y por eso entonces necesitamos un mercado de divisas. Hay personas que saben hacer muy bien ese mercado de divisas para ganar dinero y entonces hacen todo eso. Y el mercado monetario es el mercado de corto plazo, que son inferiores generalmente a un año. Ahí hablamos de instrumentos de pronto menos conocidos, pero que han salido a la luz pública por temas de pronto de malos manejos, como las repos, las simultáneas, las ETV, que son las transferencias temporales de valores, que son lo que se utiliza en el mercado monetario, Vianet. Diego, me parece fundamental que también nos hables de qué es eso del mercado intermediado. Así como existe Vianet, como lo estábamos diciendo, el mercado de divisas y el monetario, existe un mercado que es el intermediado, que generalmente es el que más conocemos las personas, no por su nombre, sino como funciona. Entonces aquí tiene que existir un tercero que une las dos puntas. Entonces, por ejemplo, ese intermediario comisiona como tal entre esas dos puntas y ahí están los establecimientos de crédito, las aseguradoras, las sociedades de capitalización, las sociedades de servicios financieros. ¿Por qué digo que son los más conocidos? Entonces, porque aquí, por ejemplo, están los bancos, como dije, aquí están las aseguradoras. Entonces, miren que siempre necesitamos de un tercero para un servicio como tal. Entonces, yo requiero plata, pues voy a una entidad de crédito, la solicito. Yo no conozco de quién es la plata que me van a prestar porque también fue otra persona que fue a ahorrar el dinero. Yo entre los dos no nos conocemos, pero el banco lo que hace es intermediar. A la persona que fue a depositar allá sus ahorros le da una rentabilidad y a la persona a la que, como yo que fui a pedir el crédito, pues me va a cobrar una tasa de interés como tal. Entonces, el mercado intermediario, aquí lo fundamental es que siempre hay un tercero que va a ahorrar entre las dos puntas. Y como les digo, están los establecimientos de comercio, aseguradoras, sociedades de servicios financieros, como los fondos de pensiones y las fiducias. Y están también las sociedades de capitalización. Entonces, si hay un sistema intermediado, hay uno que no lo es. ¿Nos podrías hablar de qué existe de esas características que pueda tener? Súper interesante, Vianet, sí. Sí lo hay. O sea, si hay intermediado es porque entonces también hay no intermediado. Y la diferencia es que no hay un tercero entre las puntas de negociación. Entonces, ahí, por ejemplo, existen los mercados organizados, que generalmente son los que se transan dentro de una bolsa de valores. Son mercados estandarizados, lo que se puede hacer generalmente por las bolsas. Y también están los mercados no organizados, que son mercados a la medida, donde yo no generalmente ni voy por la bolsa, sino que directamente hago el negocio. Por ejemplo, de pronto esto para algunas empresas es muy común el tema del forward, que es cubrirse, por ejemplo, frente a la tasa de interés. Entonces, generalmente no necesitan como ir a alguna parte a negociar, sino que con la entidad directamente van y negocian ese instrumento de cobertura como tal. Entonces, ese mercado no intermediado, pues obviamente la diferencia fundamental es que no hay un tercero entre las partes de negociación a diferencia del mercado intermediado. Como les decía, el mercado intermediado es el más conocido. De pronto el mercado monetario y el mercado no intermediado, e inclusive el mercado de divisas, es un poquito más desconocido para nosotros. Y por eso es la intención de estos programas, para que sepamos que existen, para que al menos nos despierte la conciencia de Vianer y empecemos a buscar en Internet. Bueno, busquemos un poquitico de lo que nos dijeron, busquemos la superfinanciera, busquemos el Banco de la República, busquemos el mercado intermediado, para que sepamos que existen más cosas en este sistema financiero, Vianer. Bueno, y conocer el sistema financiero es aprovecharlo. Muchísimas gracias por tu intervención, por esta información tan valiosa para todos en negocios en tu mundo. Vianer, es con todo el gusto. Y sí, como lo dices, hoy fue más informativo, pero es para que sepamos que existen cosas. No nos quedemos como, haz que yo ya conozco todo lo que hay. No, abramos nuestra mente para encontrar nuevas cosas en el sistema financiero colombiano. Muy bien amigos, esto es Finanzas Personales en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Gracias. Gracias.